Y ahora sí señores, aquí se viene el equipo de Perú, sí aquí lo tenemos el equipo de Cusco, sí aquí lo tenemos a Cienciano, aquí está Cienciano Era muy buena cantidad de público Ese vino a alentar al equipo de Cienciano, ahí lo tenemos a Cienciano en el campo de juego Con gran expectativa hoy en las pantallas de Fox, en Perú sobre todo, como así también en Sudamérica Aquí está Costanzo, acá está el Chacho, cómo va el Chacho, cómo anda Costanzo, que fue figura en Brasil, sí aquí lo tenemos, aquí está con ustedes, Perú para toda América Aquí está River Un marco propio de una final internacional Un recibimiento sensacional para River Con cientos de miles de papelitos rojos y blancos Para darle muchísimo color a este monumental Que insistimos, tiene el marco ideal de una final internacional Ahora sí, aquí está todo dispuesto, aquí en la cancha de River, aquí para Fox, aquí para toda América Se está jugando la primera final de la Copa Niza en Sudamericana, ya están jugando, ya lo está haciendo River Cienciano El que sale es el Cusco de Portilla, salía presionando por allá el Chacho Cude El Chacho rompió, está habilitado, el Chacho está habilitado, Maxi, Maxi, Maxi por el medio Ahí está el Chacho Maxi que no puede, cruzaba con lo justo a K7 que se lo que con sus compañeros No había offside, no, 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 no Ficó habilitado el Chacho, ya salvado Cienciano Desde la popular del monumental así se ve el área de River Así lo vemos ahora para Fox, este es el área de River Es que el tiro de esquina es para Cienciano, se queda Costanzo ¡Gol! 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 ¡La casete! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cienciano! A los 26, 26 minutos de este final tiempo En silencio el monumental Cienciano 1, River 0 El gol lo hizo a K7 Y ahora, y ahora está ganando la visita Tiru y Escas ¡Paparado! Maxi López Maxi, Maxi por el empate A ver, Maxi, a ver, Maxi ¡Sí, sí, sí, gol! ¡Gol! 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 ¡De River, de River, de River! ¡Paparado! Maxi López A los 28 minutos de este primer tiempo Aún más tarde que había marcado el gol Cienciano Ahora, ahora, ahora Lo empata River River 1 Cienciano 1 A Terán y corresponde a River Se apuraron otra vez Montenegro, Montenegro, Montenegro ¡Gol! ¡Lucho! Se ha salvado el equipo peruano Otra vez durmió en el lateral de River Cienciano Casi marca Lucho Que fue papá, ¿verdad? Se ha salvado el equipo de Perú La pelota sigue en poder de River Qué rápido vuelve la pelota Se lo hacía el cacho No se iba todavía Cienciano Ahí está la última del primer tiempo Y es para River Y lo busca Maxi Maxi Maxi, arquero Se le olvidaba Iváñez Lo tomó caminando hacia su izquierda El remate Que era débil Pero que complicó a Iváñez Otra vez River saca Aprovecho de sacar rápidamente los laterales De una cosa tan, tan sencilla Y colombiana Virbiescas Ahí la tiene el colombiano A compadre Maxi López La reventaba Lugo Toma Virbiesca Maxi Pégale Maxi Pégale Maxi O sáquenla para el Chacho Gallardo Te digo, el Chacho estaba muy solo Gallardo recién ahora dice No te vi, me parece La pelota sigue siendo de River Ya está preparada para picar el Chacho Y está habilitado Maxi, Maxi para el segundo Maxi para el segundo Maxi para el segundo Maxi para el segundo Goal 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 De River De River De River A los 5 minutos Segundo tiempo Maxi Maxi por el segundo Ahora Ahora River Que perdida 1 a 0 Lo gana 2 a 1 Otra vez Maxi Lidiano Gastón López Pone Pone en esta final La Copanicia Subamericana River 2 Cienciano 1 La pelota es para Carte Gol Goal Goal De Cienciano Sigue Cienciano A los 22 minutos De este segundo Tiempo Carti Carti Si Carti Pone Pone River 2 Cienciano 2 Lugonia Gallardo por la derecha A espalda de Portilla Domínguez Maxi Continúa con el Chori Si, 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 si No, no, no Acaba de salvarse Cienciano Estaba Estaba el gol de River Seguramente La mejor jugada De toda la noche Una combinación Muy precisa Entre Domínguez Salas Después la pelota Volvió desde la izquierda Donde estaba El jugador chileno Hacia el medio Y Domínguez Que volvió a jugar Con López Para que este Le dé la pelota Del gol Ya se había jugado Sobre la izquierda Y Bañez Se fue A un milímetro Una muy buena jugada Del ataque de River 11 minutos De este partido Final De la Copa Ni San Suericano Para Foxy Para Latinoamérica Maldonado Y el centro Estaba el aso Gool Portilla Gool 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 De Cienciano Otra vez Que lo había marcado Primero Ahora marca el tercero A los 34 y medio Cuando le quedan 10 minutos A este partido Cienciano Cienciano 3 Aunque este No lo crea River 2 Ya hizo el tiro De esquina River Acá está Salas Acompaña Gallardo La tiene el Chori Anímese Está habilitado Y acá Tula Salas 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 Matador 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 Gool 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 De River Si el Si Marcelo Si el matador Si el chileno Salas Ahora pone River 3 Cienciano 3 Y a este partido Le quedan 5 minutos Espera Va Salas Esto vale Pero arriba Que si 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 Sigue el chileno Sigue el chileno Portilla Para revancharlo Portilla Para sacarla Se ponen como loco Con el juez de línea ¿Qué le pasa Salas Avanza Cienciano Han pasado Ya 5 minutos Aquí En la canta De River Aquí por la final La Copa de San Suamericana Por la primera vez Han empatado River y Cienciano 3 a 3 Para River Dos goles De Maxi López Otro del chileno Salas Dos goles De Portilla Y Carti Los goles del equipo Peruano En una notable final Muy emotiva Por cierto River Que despide a sus jugadores Con serpentinas Tratando de ver Si pueden cambiar La historia En la final Que se va a disfrutar El próximo miércoles River 3 Cienciano